Música Tenemos una posibilidad hermosa de poner un muy buen lugar para la ciudad y que lo puedan disfrutar todos los santafesinos y todos los que recorran la provincia de Santa Fe en sus días de descanso, de recreación. Una mezcla de actividades culturales, recreativas, artísticas, sensoriales que le van a dar a este lugar la potencia que necesita y que son de esos lugares privilegiados que nos quedaron como espacios verdes en el medio de la ciudad. Es parte de una comunidad que quiere sentirse orgullosa de poder ser atractiva para el turismo de la región. Música Fue gratísima la sorpresa de haber encontrado tan avanzada la obra, no solamente la parte exterior, sino también la parte interior. Se ve estéticamente precioso y es un lugar hermoso para varias actividades. Ojalá que la ciudadanía se apropie del lugar, sobre todo los jóvenes. Música 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 Música